Antes de nada, acuérdate de suscribirte al canal para ser un leoncito de corazón y no te olvides de activar la caca campanita para no perderte ni un vídeo. También puedes dejar tu like y seguirme en mis redes sociales para estar al loro de todo. Ahora, disfruta del vídeo. Y hello people, ya os traigo a todos vosotros un gameplay de Minecraft en la serie de Pokémon en Minecraft. Y antes de nada, quiero pedir para este vídeo una meta de 3000 pedazos de likes. Sí, amigos, quiero 3000 likes aquí, pim, pam, pum, pum. Like por aquí, like por allá, like por aquí, like por allá. Todo el mundo a dejar su like ahora mismo si queréis más vídeos de Pokémon en Minecraft. Así que venga, me espero. Le dais al like, le estáis dando al like. Si no le dais al like me voy a enfadar. Y no querréis que me enfade con esta carita tan tierna, ¿verdad? Ay, ay, eh, ay, vale. Pues ahora que le habéis dado a like también os podéis suscribir al canal. Venga, suscribíos de inmediato a todos, pim, pam, suscripción por aquí, pim, pam, suscripción por allá. Le habéis dado a like y os habéis suscrito, seguro. Venga, me voy a sentar mientras os suscribís. Suscribíos, me voy a enfadar y no queréis que me enfade. Bueno, en realidad yo soy una caca y si me enfado no pasa nada. Pero bueno, le habéis dado a like y os habéis suscrito ya. De verdad, pues, muchas gracias, hermosísimos. Un beso para vosotros por guapetones. Y ya que estamos, me ponéis por los comentarios si queréis el mote de Virision del Pokémon final legendario. Que aún no le hemos puesto mote y habrá que ver cuál le ponemos. Ahora, sin más dilación, vamos con el capitulazo de hoy. Dios, ¿dónde estoy? Solo recuerdo la última vez que la marea me arrastraba y habré terminado aquí. Vale, hora de levantarse. Estoy algo cansado, pero no importa. Dios, ¿un Mega Lakazam? ¡Qué poderoso es! Vale, tengo una idea. Si logro acabar con él, obtendré el poder necesario para activar las piedras Mega Evolucionadoras. Es el momento de conseguir mi primera Mega Evolución. Vale. ¡Ve, Salamence! ¡Vamos a por él! Nivel 69. Va a ser complicado, Salamence, pero podemos hacerlo. ¡Triturar! ¡Vamos, buen golpe! ¡Salamence, Triturar de nuevo! Demasiado sencillo, Alakazam. Demasiado sencillo. ¡Wow! Gema psíquica, Alakacita. No quiero nada de eso. Kingler no, porque ahora... Ahora... Puedo equipar... ¡Sí! Tengo mi brazalete ya. Mi brazalete con la Mega Piedra. Ya puedo hacer Mega Evoluciones. Supongo que podré Mega Evolucionar a casi todos los Pokémon de mi equipo. A Pupitar no, porque aún no es un Titanitar. Pero podré evolucionar a Salamence, a Galleid y a Swampert. Voy a probar. Vale. ¡Salamence, vamos a probar tu Mega Evolución! ¡Ve! Contra este Darumaka. Vale, Salamence. ¡Mega Evoluciona y triturar! ¡Vamos, Salamence! Demuéstrale tu poder a este Darumaka. Demuéstrale de lo que eres capaz. ¡Vamos! ¡Wow! ¡Mega Salamence! ¡Increíble! Realmente increíble. Vale, voy a probarlo ahora con Galleid. A ver cómo es Mega Galleid. ¡Pruébalo con este Tepic mismo! ¡Vamos, Galleid! ¡Dita sea, no me deja! Con este... Vale, vale. Con este Larvesta. ¡Vale, Galleid! ¡Mega Evolución y Demolición! Vale. Veamos el poder de Mega Galleid. ¡Vamos, Galleid, vamos! ¡Demuestra tu poder! ¡Wow! ¡Increíble! Ahora nadie se me resistirá. Y por último... La última Mega Evolución. La de Swampert. Vale. ¿Swampert, listo? Vale, necesito encontrar... ...alguien con quien... Ese Ductrio. ¡Swampert, a por este Ductrio! Vale. ¡Mega Evolución, Ice Surf! ¡Demuéstrale de lo que eres capaz! ¡Vamos a ver Mega Swampert! ¡Qué poder tiene! ¡Vamos, Mega Swampert! ¡Wow! ¡Increíble! Ductrio debilitado. Todos debilitados de un solo golpe. Este equipo Pokémon es mucho más poderoso con las Mega Evoluciones. Ese indeseable que me robó todo. No tendrá nada que hacer. Vale, Salamence. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Algo camino para poder transportarnos hasta ese pueblo! Vale. Y trataremos de luchar contra el gimnasio que hay allí para crecer muchísimo y mejorar. Vale, Salamence. Estamos cerca. Vale, yo creo que en cuanto lleguemos a esa isla podemos transportarnos. Tenemos que superar la barrera de los 5.000 metros. Vale, rápido, rápido. ¡Uf, cuidado! Vale, Salamence. ¡Alza el vuelo todo lo que puedas! Va a llegar el momento de teletransportarnos. ¡Vamos, Salamence! ¡Alza el vuelo! ¡Vamos, todo lo que puedas! ¡Increíble! ¡Wow! Por encima de las nubes volando con mi Pokémon. Realmente estos momentos nada los paga. Pero todo esto lo hago para acabar con ese indeseable. ¡Vale, Salamence! ¡Llega el momento! ¡Vuelve! ¡Vale! He llegado. ¡Wow! He llegado. Un gimnasio de tipo fuego, tíos. No hay tiempo. Da igual que los Pokémon no estén al 100%. No hay tiempo para presentaciones ni para nada. Hay que empezar a luchar. Y hay que empezar a luchar ya. ¡Ve, Popitar! Un emboar nivel 60. ¡Ve con terremoto! Dios, ya me ha debilitado. Swampert, es tu oportunidad. ¡Mega evolución, I-Surf! ¡Vamos! La mega evolución de Swampert es lo mejor que puedo usar en este gimnasio. Demuéstrala ese emboar de lo que eres capaz, Mega Swampert. Así me gusta. Acaba con él. Bien hecho. ¿Cómo? Me he debilitado de un solo golpe. Esta gente es más fuerte de lo que pienso. Vale. Rápido, rápido, rápido. ¡Vamos! Arriba. Necesitaré. Vale. ¡Ve tú, Calleiz! Aquí Virición no podrá hacer mucho. Un Torkoul. Vale, Calleiz. ¡Prueba con Demolición! No ha sido... Ah, no ha sido muy eficaz. ¡Prueba con Psíquico! ¡Maldita sea! Me ha debilitado. ¡Vale, Salamence! ¡Tú puedes! ¡Ve con Tritular! La humo herida es muy poderosa. Vale, ha caído. Más cargo. Puedes con él. ¡Salamence! ¡Garra Dragón! Vamos, aguanta Salamence. ¡Garra Dragón de nuevo! Bien hecho. Más cargo debilitado. Emboar, ¿eh? Vale, Salamence. ¡Prueba con Garra Dragón! Bien hecho. Vale, con ese emboar podemos. ¡Con Entei! ¡Vamos, Entei! ¡Tú puedes! ¡Séquico! ¡Bien hecho! Vale. Seguiré curando a mis Pokémon y avanzando pisos. ¡Garraiza por él! ¡Vale! Un Magmortal, ¿eh? ¡Danza Espada! ¡Dios! De un solo golpe. Es muy poderoso. Vale, tú puedes, Entei. ¡Ve con Psíquico! Vamos, bien hecho, Entei. Estás aguantando muy bien. ¡Sigue con Psíquico de nuevo! ¡Aguanta, Entei! ¡Bien hecho! ¡Bien aguantado! Vale. Entei todo subiendo de nivel. Vale, Entei. ¡Puedes con ese Torkoul! ¡Ve con Psíquico! ¡Ve con Psíquico! Vale, Entei. Seguramente Entei no aguante más. ¡Síquico de nuevo! ¡Bostezo! ¡Vale, Psíquico, Entei! ¡Antes de que te duermas! ¡Rápido! ¡No, me ha dormido! ¡Levanta, Entei! ¡No, la llamarada! ¡Vamos, Entei! ¡Aguanta la llamarada! ¡Vamos! ¡Síquico! ¡Bien hecho! ¡Aguanta, Entei! ¡Puedes con él! ¡Ahora de nuevo, Psíquico! Torkoul debilitado. ¡Qué bien está luchando, Entei! ¡Vale, Entei! ¡Sigue con Psíquico! ¡Un Trasitor Koul! ¡Vale! ¡Y ahora puedes hacerlo, Entei! ¡Paz mental! ¡Genial, Entei! ¡Sigue progresando! ¡Paz mental de nuevo! ¡Aguanta la humareda! ¡Bien hecho! ¡Ahora, Psíquico! ¡No! ¡Ha atacado antes que yo! ¡Bandita sea! ¡Vale! ¡Ve, Salamence! ¡Tú puedes hacerlo! ¡Ve con garra, dragón! ¡No! ¡Vale, Swampert es tuyo! ¡Surf! ¡No hace falta ni que me haga evoluciones! ¡Genial! ¡Al fin! ¡La Arbitar está evolucionando! ¡Al fin voy a conseguir! ¡A uno de los Pokémon más poderosos que ha habido nunca! ¡Evoluciona! ¡Y prepárate! ¡Tiranitar! ¡Así me gusta! ¡Bien hecho! ¡Vale, Tiranitar! ¡Esto va a ser muy gracioso! ¡Y muy entretenido! ¡Tiranitar! ¡Demuestra de lo que eres capaz! ¡Ve! ¡Vale! ¡Charizard, eh! ¡Vale, Tiranitar! ¡Demuestra tu poder! ¡Contra este Charizard! ¡Mega evoluciona y avalancha! ¡Vamos! ¡Increíble! ¡Mega Tiranitar! ¡Listo para el ataque! ¡Listo para la batalla! ¡Vamos! ¡Así me gusta! ¡Mega Tiranitar! ¡Ahora avalancha! ¡No, la he esquivado! ¡Vale, avalancha de nuevo! ¡Adiós, Charizard! ¡No has podido con Mega Tiranitar! ¡Vale, sigue con avalancha! ¿Cómo? Charizard mega evoluciona también... ¡No me esperaba esto! ¡No puede ser! ¡Mega Charizard X! ¡Vamos, Tiranitar! ¡Avalancha! ¡Increíble! ¡Vale, Tiranitar! ¡Tenemos que cambiar de Pokémon ya! ¡Vale! ¡Ve a Salamence! ¡No, Garra Dragón! ¡Ha acabado conmigo! ¡Vale, pero la Tormenta lo debilita finalmente! ¡Batalla ganada! Virición no me sirve de nada en este gimnasio Así que... Última batalla ¡Ve tú, Virición! Para comprobar el terreno ¡Vale! ¡Un Cameroon! ¡Virición, puedes hacer algo! ¡Me he con giga drenado! ¡Bien hecho! ¡Vale! Es normal que Virición cayera de un solo golpe Ahora tengo que saber muy bien cómo jugar mis cartas ¡Swampert es tuyo! ¡Ve con Surf! ¡Vale, Cameroon debilitado! ¡Uno menos! ¡Del Fox! ¡Tipo psíquico! ¡Vale, cambiaré! ¡Cambiaré por Galleiz! ¡Ve, Galleiz! ¡Vale, bien, Galleiz! ¡Prueba con Demol... ¡No! Ha sido mala idea Ha sido muy mala idea ¡Demolición! ¡No! ¡Vale! ¡Es tuyo, Tiranitar! ¡Tiranitar! ¡Terremoto! ¡Vamos, puedes con ese del Fox! ¡Usa Terremoto de nuevo! ¡No! ¡Los rayos solar! Tenía que haberlo pensado ¡Humareda! ¡Ah, maldita sea! ¡No! ¡Ah, esto es muy difícil! ¡La Tormenta de Anas tiene que acabar con ese del Fox en teoría! ¡Pero no sé lo que va a pasar! ¡No sé lo que va a suceder! ¡Este combate es muy difícil! ¡Ah, maldita sea! ¿Qué está pasando? ¡Vale, voy a tener que volver a empezar el combate de nuevo! ¡Ah! ¡Vale! ¡Listo para acabar contigo! ¡Swampert! ¡Ahora sí! ¡Vamos a demostrarle nuestro poder! ¡Surf! ¡Vamos! ¡Cae, Camerupt! ¡Cae! ¡Sigue con Surf! ¡Bien hecho, Swampert! ¡Vale, este del Fox! ¡No nos intimidaremos! ¡Swampert! ¡Mega evoluciona y terremoto! ¡Vamos! ¡Vas a ver, del Fox! ¡De lo que soy capaz! ¡Cuando me pongo en serio! ¡Puedes con él, Swampert! ¡Mega Swampert! ¡Destrózale! ¡Vamos! ¡Aguanta, Swampert! ¡Terremoto! ¡Delfox debilitado! ¡Bien hecho! ¡Más Mortar! ¡Tengo que machada! ¡Vale! ¡Lo cambiaré por agua los dos! ¡Vale! ¡Necesito recuperar su vida! ¡Vale! ¡Hiperpoción, Swampert! ¡Genial! ¡Vale! ¡Ahora Swampert! ¡Destrózale con Surf! ¡Vamos! ¡Y remátale con Terremoto! ¡Bien hecho! ¡Venga, Swampert es imparable contra este entrenador! ¡Surf! ¡Vamos! ¡Bien hecho! ¡Wow, Swampert! ¡Qué poder tienes! ¡Sigue con Surf! ¡No! ¡Me ha derrotado ese Torkoul! ¡Vale! ¡Es tu momento, Tiranitar! ¡Tiranitar, Terremoto! ¡Acaba con él! ¡Bien hecho! ¡Este equipo Pokémon sí! ¡Terremoto de nuevo! ¡Tiranitar y Pulso Umbrío! Mucho más sencillo de lo que pensaba ¡Batalla ganada! ¡Otra medalla! ¡Y las M3 conseguidas! ¡Vale! ¡Ahora llega el momento! ¡Wow! ¡Llega el momento de irse! Voy a salir por aquí Ha sido una batalla bastante complicada, la verdad Pero lo he logrado Y mis Pokémon son mucho más fuertes Ahora siento que tengo algo que hacer contra ese indeseable Vale ¡Rápido iré! ¡Qué golpe! Vale, rápido Tengo que ir a la casa más cercana Y descansar Vale, esta casa parece estar ocupada Sí, ocupada Sí, ocupada Ocupada ¿Alguna casa que esté libre para que pueda descansar? Esta No, esta casa no está libre ¿Y esta? Tampoco Ni una libre Vale, esta Podré descansar Vale, Calleiz Cubre tú la entrada Descansaré Y mañana Seguiremos con nuestro trayecto para recuperar